Bienvenidos a una nueva video reacción Rosita, salió prendido en TikTok, me salen hasta 400 videos de esa canción Está prendido antes de salir en verdad, súper pegado antes de salir, el chamaquito del sexo, el sayonara Ideólogo produce, director de Meta y Taylor, literalmente son un trío que no falla Así que vamos a escuchar esta canción de una vez llamada Rosita Esto es una referencia al tema de Alibi, que son como de una gente que son como árabes más o menos Que hizo un coro como en reggaetón, con una mezcla extraña Pues ustedes dicen, coño, ¿dónde me suena este sample? Es de esa canción llamada Alibi Nada, yo soy Jitón, Dijito en Estudios, vamos al Mambo Esas son informaciones que no le da otro reaccionador Me gustó ese flow de las imágenes alante, en verdad, como esas imágenes así, chuchu, chuchu Durísima alante, vamos a ver qué es lo que es Ok, ok, duro, 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 tiene un flow duro el de enbo, en verdad, tiene un saoco, tiene un vaina Un video sin ese tumulto de gente, sino que solamente veo las modelos y el artista, bien Si puedes hacer un video así, si no tienes necesidad de meter 400.000 gente en un video Ok, va a entrar el verso de una P, vamos a ver con qué, con qué, con qué, qué nos dice Es un video, por lo que vimos en los primeros 20 segundos, no hay historia, sino que un párate ahí, con buena vetimenta Un párate ahí con buena vetimenta, no hay un historia, ni, ¿me entiendes? Hay que ser sincero, hay que ser sincero, con lo que no va bien Él quiere ver si la tiene rosadita, como así, bro Duro en Belava, sonando bacano el de enbo, tiene un buen saoco, un buen saoco Seguimos escuchando Yo lo único que quiero saber, lo de enbo, la mayoría de enbo, como que no tienen esa vocalización tan amplia así Como que se siente que la vocalización falla un poquito a veces Pero está duro el de enbo, está sonando bacano Se escucha el sample, bro, rosa, que linda, eh, yo no soy cantante, pero suena bacano En dembo ¿Quién se imaginaba esto de que es en dembo? Alibi en dembo No sé que tiene rosita, ¿cuál de la dos es rosita? ¿Las dos son rosita? No sé cuál es rosita de la dos Pa' yo puyate como una consola de videojuego, puyate Bueno, bien ponsela, buen ponsela Esa rima no me tripa tanto Rimo compota con cosas O sea, es una rima sonante Y yo soy alérgico a las rimas asonantes La detecto a por sospecha Bien de imagen, una iluminación igual que la de Chico Morbo Así, media amarillenta Eh, muy bien Es un estilo, parece que van a, van a tomar este proyecto Ok, volvemos con el coro Ay, Rosita, yo quiero comerte y la cosita Valor Ay, Rosita, ay, Rosita Ya ustedes saben Vos, vos vos con Rosita en la calle Hay que ser, hay que estar claro Este tema está para estar aprendido Más con ese tren Ustedes saben que al salir de una música que ya tenía un tren durísima Meterla en dembo fue una buena estrategia Duro, en verdad Hay que ser sincero Este dembo se atreve a quedar Hace un suto Se atreve de un suto Tal cual Como se hizo Sayonara Como hizo Sexo Puedo un suto este dembo, en verdad Así que ten atento este dembo Porque que Cuando hacen algo que está O sea, no O sea, no dejan que se expirara Ay, no No, no Tiran el dembo en el momento perfecto Así que denle en apoyo a este tema Rosita Voy a dejar el link del video oficial aquí Para que ustedes vayan de una A escuchar Rosita Vayan allá Y denle en óptica A ese video Que está durísimo Es como un parate ahí Pero bonito No un parate ahí Con ese regalo de gente Ni con basura en la calle No, un parate ahí Como bonito Usted sabe que no Que hay diferente parate ahí Hay un parate ahí que es bonito Y este es uno de ellos Nada, mi gente Yo soy YouTube De YouTube Studios Recuerda que por aquí te sale contenido Para que tú sigas viendo Videoreacciones En dado caso de que no No se preocupen Que nos veremos en una próxima videoreacción Recuerda suscribirte Dale like Estamos activos Bendiciones a los nuevos suscriptores Bye, bye